pero que será es una luz es como una linterna que cosa más bella sí de jeroquite qué cosa bonita mira para ganar tu clip mamá mira si te deje lo que te me das una cómprame esta mira esto mamá yo me voy a comprar espera qué bonito qué bonito qué belleza sí que tiene rosa qué lindo a ver 13 mil pesos ven vamos a seguir viendo mira esto qué bonito ya ya ahorita hablamos ya mira estos son como unos collares sí chica pero déjame seguir viendo mira qué bonito qué bonito qué bonito no ¡Gracias!